El Arapa Suena chévere Dependiendo que lo dijiste Yo mismo soy El diamante de El Arapa Ever Leandro Reyes Avioncito de Lima, Italia Tu que fue las muchas altitudes Recorriendo horas sobre horas En turbulencias y muchos peligros Triste recuerdo llega en mi mente Al recordarme de mi madrecita No llores tanto madrecita linda Tu hijo querido volverá muy pronto Y ahora que dirás Oye Jaime jurado Pero sin llorar Esta es tu canción Que nace por amor Y de todo corazón Sí o no Dulce María Señor piloto Maneja cuidado Eso se Roscumbres y nevados Tu que llevas tantos tripulantes Quieren llegar Pues sanos y contentos Avioncito, avioncito Con cuidado Pasa los nevados Ese cerro Cerro Girishanca Es peligroso Para los aviones Avioncito, avioncito Con cuidado Pasa los nevados Ese cerro Cerro Girishanca Es peligroso Para los aviones Como todos mis amigos compatriotas En dos diferentes países del mundo A veces Dejamos A veces No seras pasamanos Para un futuro mejor Sí o no Gilda Falcón Sánchez Esa bailadita de amante Como en mi tierra San Miguel Lecauri Tomando mi chingirito Tomando mi chingirito Tomando mi calentadito Sí o no Acompañado de mis chifash Mis fashpitas hermosas Y que mejor Con una linda y achacita Y mucho mejor Con una mujer caurinita Ay, ay, ay Número No 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 Gracias por ver el video.